Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, para todos los que no me conocéis, yo soy Vanitans y vosotros estáis con un nuevo videoblog semanal en el cual vamos a discutir el tema de la comunidad española en Youtube, con la cual pues bueno, yo estoy bastante decepcionado me esperaba una, digamos así, un trato más cordial, más amigable y bueno, pues me llevo a una decepción bastante grande lo que me he llevado es, digamos así, palizas de comentarios críticos, insultos, faltas de respeto de todo tipo, la verdad que la comunidad española es un desastre, no tengo más palabras para describirla sí que es cierto que hay gente que se merece mis respetos, se merece bastante lo que es la colaboración se merece ser promocionado, todas estas cosas que bueno, pues a la comunidad española se le ocurre hoy en día pero hay muchísimas otras las cuales, pues bueno, se dedican a criticarte sin ningún tipo de motivo porque les gusta o porque quieren, digamos así, conseguirte que te vayas de Youtube y bueno, básicamente ese es su trabajo subes un video y al minuto lo paran, paran la reproducción lo que hacen es dar dislike, comentan vaya mierda de video, así, hablando mal y pronto y lo que hacen es, pues básicamente, con todas esas repeticiones todos los días con todos esos comentarios, deprimirte y hacer que te vayas de Youtube sinceramente chicos, yo voy a decir mi opinión, yo no sé por qué lo hacéis en vez de ayudarnos entre todos, colaborar también estoy viendo que los pequeños lo hacen cada día más, es decir sí, te ayudo tal, pero hay otros que pasan de ti no te contestan, se creen que bueno, pues tú eres menos que ellos o no estás a su altura algo que no entiendo la verdad, algo que yo no voy a entender nunca en la vida estamos aquí en Youtube para encontrar gente nueva, para socializarnos hacer nuevos amigos, colaborar, hacer gameplays, todo esto y bueno, pues te encuentras con que hay una persona que te dice es que a mí no me interesas, es decir, es que tú no estás de aventura es que no tienes los mismos subs que yo es que no comentas bien, o sea, vamos a ver no hay nada que no se pueda cambiar es decir, con colaboración, con ayuda y con entusiasmo podemos hacerlo todo yo no entiendo a esa gente que se dedica, bueno, pues básicamente a discriminar a otras simplemente por uno u otro motivo y todo esto deriva de la comunidad es decir, de la comunidad española porque ni en la americana, ni en la latinoamericana ni en la asiática en ninguna otra pasan estas cosas, es decir, solamente aquí después por otra parte acudes a un foro, publicas tus vídeos sin hacer demasiado spam porque bueno, también eso es un tema, digamos así la comunidad española critica bastante el spam después ellos lo hacen, pero bueno, no les critica nadie y una vez que tú publicas pues te llueven, digamos así comentarios de tu vídeo tiene mala calidad no sabes comentar eres muy malo jugando todo con tal de hacerte sentir mal todo con tal de hacerte sentir peor y bueno, pues con la finalidad de que te vayas de YouTube no entiendo por qué la gente tiene necesidad de hacer esto les causa placer les da algún tipo de beneficio no lo sé, la verdad yo supongo que si nos ayudásemos entre todos colaborásemos mostráramos entusiasmo digamos así y colaborásemos por hacer gameplays juntos creceríamos de una forma más amigable mejor y más rápido que en vez de estar creciendo uno y bueno, pues intentar ganarse digamos así el pan de cada día o digamos así ver los frutos por su propio esfuerzo no lo sé yo he visto colaboraciones de youtubers americanos entre ellos y bueno, pues de una u otra manera han crecido bastante rápido con bastante fluidez sin ningún tipo de faltas de respeto sin ningún tipo de, digamos así percances nada de eso pero bueno, supuestamente en la comunidad española eso no se puede vamos, digamos así no es compatible aparte de faltarnos el respeto somos egoístas no queremos dar nada a nadie tampoco le queremos digamos así deber nada a nadie no tenemos nada en cuenta ni un comentario nada, absolutamente nada vamos a nuestro rollo creemos que nosotros somos los mejores que vamos a llegar por nuestro propio pie en el año 2014 algo que es bastante difícil a la fama y creedme todo menos eso es decir no no, porque si no colaboramos nosotros no nos vamos a hacer nadie es decir yo no soy el primero que toca el tema de la comunidad española no soy el primer indignado ni el último estoy segurísimo de ello estoy segurísimo pero bueno yo como todos os dejo mi granito de arena para que todo el mundo que esté en la misma situación y crea que tengo razón pues bueno pues digamos así comente de su propia opinión su punto de vista y bueno pues intentar cambiar algo aunque yo sé que no se va a poder cambiar nada y bueno básicamente pues intentar hacer las cosas mejor porque bueno de una manera u otra no nos queda otra cosa que intentarlo seguir intentándolo y no ser la comunidad más atrasada de YouTube aunque bueno pues somos la comunidad así por decirlo más pequeña pero la que da más polémica más críticas las que bueno pues son de un tanto difamatorias un tanto despreciables y bueno nada más que agregar de este tema es decir todas estas acciones por parte de la comunidad española lo que hacen es destrozar más nuestro ámbito nuestra popularidad nuestro trabajo nuestro esfuerzo diario todo lo que vosotros podáis imaginaros se destruye poco a poco no confiamos de hecho desconfiamos más cada día por no hablar también de los temas del tema de un youtuber medianamente pequeño o medianamente digamos así famosillo con un youtuber grande como no le caigas bien o como no le des algo de provecho no te va a ayudar es decir no va a hacer ni un gameplay contigo no te va a contestar a ningún mensaje privado nada de eso es decir olvídate como mucho podrás aspirar a conocer algún youtuber mediano medianamente digamos así que esté ya colocado en youtube que quiera hacer una colaboración contigo un gameplay que te ayude bueno pues a promocionarte a crecer o digamos a que te des a conocer en youtube y bueno pues así poder crecer también porque si no de otra manera es imposible ya no pensar de los youtubers muy grandes muy famosos los cuales pues bueno aparte de que no les no les trae a cuenta o no les interesa no van a leer tus mensajes porque no estás solo tú es decir hay 50.000 personas más detrás de ellos que están intentando conseguir lo mismo que tú con lo cual es una cosa imposible y bueno me gustaría decirle a toda esa gente que no se desanime por los comentarios ofensivos por todas esas faltas de respeto por todos esos dislikes ya que eso no sirve de nada ya que pues bueno como sabéis youtube hoy en día solamente cuenta las visualizaciones que tengáis y a partir de un número muy elevado de comentarios pues bueno tus vídeos pueden estar en la primera página de youtube y bueno pues pueden ser un poquito más famosos vistos por más gente o vistos por menos gente dependiendo también de la cuantía de las visualizaciones y de los comentarios en sí y bueno nada más muchísimas gracias por estar viendo este vídeo espero que os haya gustado que os haya servido por favor opinar sobre este tema ya que es un tema bastante polémico me gustaría ver vuestras opiniones y nada un saludo muy especial para todos muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis brindando cada día y nos vemos en el siguiente adiós